Música Vamos a tejer esta pieza en hilo metálico delgado en el color de su preferencia en este caso estoy utilizando fucsia o azul turquesa es un hilo muy delgado, es un poco más delgado que el hilo tipo cristal para este grueso de hilo vamos a utilizar un gancho de acero del número 6 y tres argollas plásticas de 10 milímetros de diámetro cada uno voy a tejer la muestra en el mismo hilo pero más grueso para que puedan distinguir lo que hago y para este grueso de hilo es aproximadamente el doble del que deberán utilizar ustedes estoy ocupando un gancho de acero del número 4 y las argollas plásticas deberán medir 15 milímetros de diámetro colocamos el hilo y hacemos una cadena y dentro de la argolla 20 medios puntos las pincelas plásticas deberán medir 15 milímetros de diámetro y así es el pincelas plásticas deberán dar a la cumulación del hilo y el número 4 Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Enseguida dentro de la segunda argolla vamos a tejer nuevamente 20 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Colocamos la tercera argolla y vamos a tejer también 20 medios puntos dentro. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y así nos debieron quedar unidas. Ahora vamos a ubicar la última argolla que tejimos que es esta y la vamos a poner de nuestro lado derecho. Vamos a tejer enseguida dos cadenas. Dejamos pendiente el hilo. Contamos con el gancho tres puntos del centro o del cierre de esta vuelta hacia arriba. Y en ese tercer punto colocamos el gancho, retomamos el hilo que teníamos pendiente y lo pasamos a través de ese punto. Y en esta unión, la que está en el centro, vamos a tejer dos varetas. Recuerden que esas las cerramos en dos pasos. Después, en la argolla que está del lado izquierdo, vamos a contar del centro hacia arriba también tres puntos y en ese tercer punto hacemos un punto deslizado. Una cadena, volteamos el tejido y sobre los dos puntos que hicimos vamos a tejer dos medios puntos. Una cadena, volteamos el tejido y esos dos medios puntos los voy a tejer nuevamente en el mismo sitio. O sea, desde abajo cubriendo los dos puntos anteriores. Hago una cadena y lo que voy a repetir es cada vez que esté por el revés, que es este, voy a tejer. Dos medios puntos normales donde corresponde tejerlos, uno en cada punto. Hago una cadena, volteo el tejido y cada vez que esté por el derecho, los puntos los voy a tomar desde abajo, desde la vuelta anterior, cubriendo los dos puntos anteriores. Aquí va formando líneas horizontales. Entonces, vamos a tejer de esta forma, comenzando cada vuelta con una cadena, hasta tener en total doce líneas como estas. Así debió quedarles. Ahora vamos a tejer sobre este costado. Estamos por el derecho del tejido. En esta parte se van formando huequitos o espacios. En el primero de ellos vamos a hacer un punto deslizado. Y dos cadenas. Cargo el gancho y saco un punto en ese mismo espacio por tres veces. Cierro todos los puntos juntos. Hago dos cadenas. Y en el mismo lugar, un punto deslizado. Aquí ya tejimos el primer motivo, el primer diente o piquito. Hacemos un punto deslizado en el siguiente espacio, una cadena y un punto deslizado en el siguiente espacio. Ahora dos cadenas. Y en ese mismo lugar voy a hacer otro piquito como estos. Dos cadenas. Cargo el gancho y saco un punto por tres veces. Cierro todos los puntos juntos. Hago dos cadenas. Y un punto deslizado en el mismo lugar. Ahora voy a tejer un punto deslizado y una cadena en cada uno de los espacios. Hasta dejar libres los últimos cuatro. Enseguida hago dos cadenas. Y voy a repetir estos dos motivos en este lugar. Terminé de tejer ya los dos motivos. Vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio. Y pasamos directo a la primera argolla y vamos a tejer un medio punto en cada punto. En todo este contorno, dejando libres los tres últimos puntos. Ahora paso a la siguiente argolla, dejando los primeros tres puntos libres. Voy a tejer medio punto en este contorno, dejando libres los tres últimos puntos también. Paso a la siguiente argolla, dejando libres los primeros tres puntos y continúo haciendo un medio punto en cada uno de los puntos hasta llegar a esta parte. Paso al primer espacio de este otro lado con un punto deslizado. Hago una cadena, un punto deslizado en el siguiente espacio. Y lo que tejí de este lado lo voy a tejer también aquí. Voy a continuar haciendo un punto deslizado y una cadena en cada uno de los espacios hasta llegar aquí para repetir estos dos motivos que hice ahora de este lado. Solo la llave grande, la que hice en este hilo que es un poco más grueso, le tejí estos dos últimos, a las llaves pequeñas no. Y para terminar hacemos una cadena y un medio punto sobre los dos medios puntos, o sea que vamos a pasar el primer punto sin tejer. Cortamos el hilo y dejamos aproximadamente 50 centímetros para poder coser. Ahora con ayuda de una aguja lanera, vamos a ir pasando puntadas como si estuviéramos haciendo un hilván en cada una de las líneas. Estoy del lado derecho hasta llegar al centro, bajo por el lado izquierdo hasta llegar a la punta y vuelvo a subir y vuelvo a bajar dos o tres veces para reforzar y que quede un poco más rígido. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Y para decorar le pueden colocar una flor de plástico y un arito para llaver. O alguna pieza de bisutería. O alguna pieza de bisutería. Eso es para las llaves grandes, si se trata de las llaves pequeñas, las podemos utilizar como un collar. Y en el mismo caso, ya sea una flor de plástico o alguna pieza de bisutería. Espero que te hayan gustado. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!